Hola, 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 yo también los extrañé mucho, ¿quién va a hacer el escaneo a papi? El escaneo, a ver, con permiso para que escaneen a gusto, a ver, espérame, ay, ay, ya, 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 chico, ¿por qué me haces eso siempre? A ver, cálmate, cálmate porque pachira, ay, 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 ¿a dónde van? Espérenme, espérenme, oigan, oigan, traviesos, ven para acá, escapistas, vente, ¿por qué te escapas? ¿por qué te escapas? Ay, 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 que te iba a tirar el pipí, vente, vente, tú, Chuy, no, por acá, Víctor, ya métete, no, 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 métese, métete, droopi, traviesos, escapistas, con permiso, aquí tengo una escapista, oigan, pues aquí están jugando, al ver, no se preocupen, no se van a ninguna parte, vente, galleta, es normal salir aquí, Albert Orejitas Orejitas Albert Adentro Ay que bonito Ya no se me escapen ahí Adentro Albert Albert ¿A dónde vas? Ay Checolino perdóname Pobrecito bebé A mí puro Albertano porque Se escapora por acá Este es su paseo normal diario Y oye ¿De dónde vas Orejotas? No te me escapes No, no se bajan a ninguna parte de la banqueta ni nada Ya adentro, vámonos Adentro Orejitas Orejitas Albert Bueno ahora sí les digo lo que les quería decir Perdóname Checolín Perdóname tu patita ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? La partita de Checolina Ay discúlpame Checolina Ay discúlpame Oye, oye, oye No empujes a Jade No, ya, así no Sentado Ya quieto 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 Es que no porque hay empujas a todos Quieto Yo quería ver tu patita No quería que me estuvieras mordiendo ¿Ya? ¿Ya te vas a calmar? Bueno, ahora sí les decía que sí alcanzó para todos amigos Llevo a Jade a la veterinaria A que le pongan su Su medicamento del gusano al corazón De serle mucha suerte que le vaya bien Qué bonito mueve Checolita Qué bonito mueve Checolita Qué bonita, qué bonita Hoy va a estar libre Ahí voy Tili Tili está adentro Por eso ladra Hoy va a estar libre del gusano al corazón Les hago este video para desearles Para que le deseen suerte La buena de Jade Le va a ir bien Le va a ir bien Sí nos alcanzó el día Jade Así que Vamos con el doctor ¿Sí? No te vas a estar bien Yo te voy a cuidar mucho Y aparte el doctor Luis ya sabes que es bien cuidadoso ¿Sí? Ay qué cosa tan linda Ay, ay Se calmó el Checolita Ahora sí vinieron todos Es que no es apachurra papi Qué bonito Bueno Les decían de suerte la buena de Jade Si alcanzó el día para ir a trabajar Ir a ver a los cochorros abandonados Y les hago una historia después Adiós